¡Hola OGMIS! Espero que estén súper súper bien. El día de hoy vamos a hacer una comparación de color entre la marca Crayola y Alpino, así que comenzamos. Bueno, empezamos con la marca Crayola. Esta cuenta con color plateado, dorado, rosado, verde, azul, morado, cobre y negro. La marca Crayola la compré en Argentina, ya que aquí en Perú casi no hay esta marca. En la estructura podemos ver que el color del plumón es el que le corresponde y viene en color metálico, además con el logo de la marca Crayola. Ahora vamos a ver a los Alpino que tienen la misma estructura, solo que los colores varían, ya que pueden ver que es blanco, más la marca que también viene del color que le corresponde y la tapa con el color que le corresponde al plumón. Y aquí pueden ver el tipo de punta, que es casi parecido. Ahora vamos a hacer una comparación en esta libreta de puntos, donde vamos a hacer la comparación de color. Bueno, en la comparación podemos decir de que en la marca Crayola vienen más plumones, vienen ocho colores y en la marca Alpino solo vienen cinco colores. Y hubo una dificultad de que en el caso del Alpino el color plateado vino un poco seco, pero los demás colores sí estuvieron bien. Entonces comparándolo con el plateado del Crayola, obvio que el Crayola va a salir ganando en esta ocasión. De acuerdo al color dorado, puedo decir que me gustó más el dorado de la marca Crayola, ya que tuvo más pigmento que la marca Alpino. Estos plumones los puedes utilizar en hojas blancas y en hojas negras, ya que son metalizados. Y puedes encontrar diversas marcas de plumones metálicos, como estas que son Crayola, Alpino, puedes encontrar Yoto, puedes encontrar Edding, que vienen con estas presentaciones metálicas, y otras marcas que las venden en diferentes páginas. Esto va a variar dependiendo las marcas, ya que si compras un metálico, no todos van a tener la misma pigmentación en la hoja negra, sino que algunos van a tener menos pigmentación, por ejemplo. Así que de acuerdo a estas dos marcas me gustaron mucho, ya que las he ido utilizando en hoja blanca y en hoja negra, y sí pigmentan súper bien. Bueno, en el caso del color rosado me gustó más el del Alpino, ya que es un rosado más clarito y se nota, sí, el color rosado, pero en el Crayola tiene como más pigmentos plateados, así que no se le puede apreciar muy bien. En el caso del color verde me gustó más el del Alpino, ya que tiene un pigmento, como les digo, más la color verde, no tan saturado del pigmento plateado. Y en el caso del color azul me gustó más el del Alpino también. Bueno, si has visto estos marcadores, por ejemplo la de Crayola, puedes ponerlo en los comentarios para los que vivimos en Perú, ya que yo no los he visto, pero si alguno de ustedes ha visto puede comentarlo. De la marca Alpino sí no lo han podido ver, porque esta es una marca de España. Pero si tienen otras recomendaciones de plumones metálicos, lo pueden comentar también. Los colores extras de la marca Crayola son el morado, el cobre y el negro, que pinta como plomito, y el cobre como que no pintó tan bien. Como conclusión puedo decirle que estas dos marcas son súper buenas. Algunos colores me gustaron del Alpino, algunos de la marca Crayola, pero en sí son de buena calidad. Y bueno, mis, si te gustó este video, apóyanos comentando qué material te gustó más y suscribiéndote a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!